¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball. En esta ocasión estamos con noticias, novedades, información del Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4. Ese videojuego esperado de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 que no termina de salir, no terminan de lanzar información, noticias y eso que nos presentaron un teaser y nos dijeron que estuviésemos atentos, que pronto recibiríamos cositas, pero no hemos recibido absolutamente nada. ¡Qué raro! Se ve que están trabajando muy duro en el proyecto. Hoy os traigo una noticia que os va a gustar bastante. Ya sabéis que este canal se caracteriza por traer las noticias más fiables del universo de los videojuegos, ya sea Dragon Ball... Bueno, en este caso, en este canal es de Dragon Ball. Tenemos el secundario con noticias de videojuegos, pero nos caracterizamos por buscar fuentes fiables de información de noticias de videojuegos y ha sonado la campana y hay noticias sobre el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4. Y aquí en el canal os la vamos a enseñar y os lo voy a explicar todo un poco para que lo entendáis, ya que últimamente estoy focus en el canal secundario y os tengo un poquito olvidados. Es verdad que digo siempre que voy a empezar a subir Legends y no lo termino de subir nunca. Ahora puedo decir que voy a empezar a subirlo de verdad. Y chicos, bienvenidos al canal. Bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4. Bien, ya sabéis que últimamente he subido varios videos del Tenkaichi 4 desmintiendo algunos bulos, como el lanzamiento que iba a ser en octubre, un montón de cosas relacionadas con el Budokai Tenkaichi 4. Vamos a llamarle Tenkaichi 4 porque realmente no se sabe qué videojuego o bajo qué nombre va a salir, pero se supone que es una continuación de los Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Han salido algunos rumores sobre el roster de personajes que son totalmente falsos. No se sabe todavía los personajes que van a sacar. No hay nada escrito ni oficial de que van a estar todos los personajes de Dragon Ball Super, pero hay algo que ha dicho un filtrador, alguien reconocido en la comunidad americana, sobre todo de videojuegos de Dragon Ball, que me ha llamado la atención. Y esto podría ser una noticia interesante, así que vamos a comentarla todos juntos, vamos a leerla. Y esta noche, si me da tiempo, me gustaría subiros, me apetece subiros algo de Dragon Ball Legends. Es curioso, pero me apetece. Vamos con la noticia. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4, nuevas filtraciones y su salida estaría más cerca de lo que crees. Bueno, lo de la salida no se sabe. Es decir, ya en el título patinamos porque de la salida no se sabe absolutamente nada. Pero bueno, vamos a leer la noticia y luego comentamos. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 se hace esperar, pero muy seguramente valdrá la pena. Es cierto que desde el anuncio de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 a principios de este año 2023 hemos sabido más bien poco del videojuego. Claro, me refiero de manera oficial. Pues como es normal, varios insiders dedicados al famoso anime han estado soltando alguna que otra cosilla que podría estar muy interesante. Hasta ahí todo correcto, ¿no? Si no lo sabéis, el Budokai Tenkaichi original era exclusivo de PlayStation. Sin embargo, la segunda y tercera entrega también se lanzaron en Nintendo Wii. Esto es importante, la gente no lo sabe. Es más, yo tengo una Wii U y no sé si se puede jugar al Tenkaichi a través de esa Wii U. Tendremos que verlo. En 2012 estuvo disponible una conexión que contiene el primer y el tercer juego para Xbox 360. Aquí hay un error, ¿vale? Se lanzaron el primer y el tercer juego, pero de los Dragon Ball Z Budokai a secas. Nada del Tenkaichi. Se lanzaron para Xbox 360, el Budokai 1 y el Budokai 3 en un pack que se llamaban Dragon Ball Z Budokai HD Collection. Que, por cierto, subimos aquí en el canal y que en algún momento, en alguna ocasión, podemos volver a subir. Pero no sacaron nunca los Tenkaichi para la Xbox 360 ni para la PS3. De hecho, tengo un vídeo en el canal en el cual os digo que la compañía encargada de hacer estos videojuegos, que era Spike, Spike, Spike Chunsoft, cerró. O sea, cerró y no encontraban los proyectos. Y además excluyeron el Budokai 2 de esa remasterización, con lo cual me parece súper feo, porque podrían haber metido los tres Budokais perfectamente y excluyeron el 2 porque no encajaba dentro de los cánones, porque habían fusiones de Yamcha con Tenxian, cosas que a mí, finalmente, no me gustaron. Pero bueno. Ahora vamos a ver lo nuevo que se ha filtrado del juego, que no es mucho, pero seguramente llamará la atención de todos aquellos que estáis deseando jugar al título después de tantos años, desde su tercera entrega. Vamos al lío. Dragon Ball Z Budokai TKH4, nueva mecánica en el videojuego. Se comentó que en este nuevo Budokai TKH4 tendremos el juego con mayor número de luchadores, superando el título de Xenoverse 2, aunque aquí no termina la cosa. Esto es una filtración que no es del todo real. La verdad es que en los Dragon Ball Z Budokai TKH se caracterizan por tener un sistema de juego bastante simple, bastante atractivo, cambiaron por primera vez la cámara, y tenía un plantel de personajes bastante grande. Era extenso. El juego con más personajes que conozco es el Budokai Tenkaichi 3. Tenía hasta Arale. O sea, es decir, eran unas cosas bárbaras y tremendas. Eso es cierto. Y por esa regla de 3, se entiende que el nuevo Tenkaichi tendrá un rostro muy grande de personajes. Pero yo esta noticia no me la acabo de creer precisamente porque estamos en un mundo donde a Bandai le gusta mucho la pela, los DLCs. Y no creo que te saquen un rostro completamente grande pudiendo sacarte personajes a través de los DLCs. Para mí, para mí, desde mi punto de vista, desde un jugador que disfrutó los Tenkaichi 1, 2 y 3 sin DLCs, que ahora saquen un juego con personajes y les añadan DLCs, para mí es una cagada tremenda. Es decir, no lo vería bien. El Tenkaichi 4 para mí tendría que salir con todos los personajes posibles, para mí, ¿eh? Y si hay algún DLC, podría ser de mapa, podría ser de historia, podría ser algo así. Pero empezar a sacar un juego incompleto, tipo el FighterZ, y empezar a lanzar jugadores y jugadores y jugadores y personajes, creo que sería una cagada. Creo que esto tendríamos que rectificar un poco y creo que hay juegos donde se pueden poner DLCs y juegos donde no. Si tú al Tenkaichi 4 no le pones todos los personajes y los sacas por DLCs, estás estropeando la experiencia de juego. Estás dejando de ser fiel a la esencia de los Tenkaichi. Y antiguamente estaban los personajes y ya está. Pero bueno. Pues según ha comentado el youtuber llamado GeekDoom101, es un filtrador bastante fuerte, el juego contará con un sistema de burlas, ¿vale? Esta es la nueva mecánica, que no es algo muy interesante, pero contará con un sistema de burlas. Por ahora se desconoce cómo podría funcionar este nuevo sistema, pues se desconoce también si tendrá lugar antes, durante o después de la partida. Según ha comentado el chico, esto no ocurrirá al azar, pues se activará cuando algunos personajes coincidan, lo que podría dejar alguna frase o referencia del anime o el manga. No sé explicaros realmente en qué consiste este sistema de burlas. Tú dices un sistema de burlas y te crees que es como en el Fortnite, que pulsas el pat, el pat manual, no el analógico, las flechas, las crucetas, y haces una burla. Yo creo que es cuando se encuentren dos personajes que han tenido algo que ver en la trama original del anime, en la línea del anime o del manga. Creo y quiero creer, pero bueno, ya lo veremos. Por ahora esto es lo nuevo que ha salido del videojuego, aunque no deja de ser algo no oficial, por lo que siempre recomiendo que cojáis esto con pinzas, pues no podría suceder. ¿Y su salida para cuándo la tendríamos? Por otro lado, la misma persona ha puesto en su Twitter algo relacionado con la fecha del juego. Este, en un tuit, deja caer que el Tenkoichi 4 llegará antes de lo que la gente cree. Obviamente esto ha saltado las alarmas a la comunidad. Un usuario pregunta sobre ello y le responde diciendo que recibirá una actualización esta semana sobre esto. Así que veremos qué nos quiere decir. ¿Se viene un anuncio con fecha aproximada? Nos tocará esperar. Bueno, yo creo que el Tenkoichi 4 no va a salir en 2023, por supuesto. Si sale será en el primer, segundo tramo, perdón, según o tercer tramo de 2024. Si sale algo, no creo que salga la fecha, sino que saldrá un tráiler, saldrá algo más tangible, más palpable, algo que podamos ver. Vimos solamente un teaser, lo que es, hola, estamos aquí, estoy haciendo un proyecto que se llama Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 o, como queráis llamarlo, el nuevo Budokai Tenkaichi. El siguiente al Budokai Tenkaichi 3. El juego siguiente al Budokai Tenkaichi 3. No se sabe nada más. Lo de los rosters, no lo sabemos, gente. Realmente no sabemos qué va a pasar con los rosters. No sabemos si hay nuevos personajes, si no. Tampoco sabemos lo del sistema de burlas. Sé que estáis impacientes. Yo también tengo ganas de tener aquí la edición más especial de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 y poder enseñarnosla a todos y jugar y disfrutar. Y creo que el Tenkaichi 4, al igual que el Xenoverse 2, va a ser nuestro momento. Pero vamos a tener que esperar. No hagáis caso de estas noticias hasta que salga algo oficial y algo que yo venga aquí después de haber mantenido conversaciones con Bandai y os diga, esto es cierto. Todo lo que hay ahora en Internet relacionado con el Tenkaichi es nada. Si os dais cuenta, hay mucho secretismo. Lo llevan desde Japón y lo llevan con una descripción bárbara, bárbara, bárbara. Porque no quieren que se les escape absolutamente nada. Con lo cual vamos a esperar y yo espero que en este 2023 tendremos noticias del Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 o el siguiente videojuego de la saga Budokai Tenkaichi. Desde aquí deciros que muchísimas gracias por todo el apoyo, que si le dais botón de like a este vídeo, acompañaréis mucho y ayudaréis mucho, no solo a crecer al canal, sino que la gente tenga noticias correctas del nuevo videojuego que se espera de Dragon Ball. Deciros que tenéis Instant Gaming para comprar cualquier juego, tanto Starfield como juegos de Dragon Ball, lo tenéis en la descripción, el código, podéis entrar, comprar juegos y ayudaréis al canal y además recibiréis descuentos completamente exclusivos. Y os voy a pedir lo de siempre. Pero os voy a pedir con fuerza que vayáis a mi canal secundario que está en la página primera de la descripción, que me sigáis porque hemos roto récords en agosto y estamos creciendo en el canal de videojuegos donde jugamos un montón de videojuegos, tenemos la serie que ya está grabada y terminada y se está publicando del Red Dead Redemption. Vamos a empezar con el Marvel's Spider-Man, bueno, ya hemos empezado con el Fate Farm también, con lo cual os deseo y quiero que todo el mundo, tanto Instagram como el canal secundario, le pegáis un seguimiento, suscribáis y muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en un nuevo vídeo, como siempre, muchas gracias y hasta la próxima. ¡Chao! ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo, todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción, corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!